En todas las escenas subidas de tonos, complicado yo, pero en el momento que me planteo incluirlo dentro de un libro, al principio no las incluía, pero luego ya... Y dices, es que forma parte de la vida, es naturalidad, si quiero tratar con naturalidad el resto de las cuestiones, también tengo que tratar esta. Y es lo que más me preocupa, eso es la naturalidad. También tienen que ser visuales, muy visuales, que el lector o la lectora lo imagine y demás, pero claro, hay una delgada línea entre el erotismo y la pornografía, por decirlo de alguna manera. Entonces tienes que ir muy pegado a esa línea y revisar muchas veces. Yo creo que son las escenas que más reviso. Y siempre, siempre, siempre antes de entregar el límite alguna, porque es como... no sé, te dan más miedo, porque es muy fácil salirte de tono con este tipo de cuestiones y da miedo, y hay que hilar como muy fino. Espero, espero no salirme de esa línea. ¡Gracias! 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 Gracias.